Espero que Amazon no tenga que actualizarse ahora mismo, ah, ya, ahí, perfecto. Pero me acuerdo si esto era una FMV, pero sé que lo tenía pendiente, así que lo vamos a probar. Parece que no me lo he detectado, así que voy a tener que usar el Windows. Ahí. Mi idioma, español. Seguramente voy a tener que leer mucho. Nos estamos preocupando, dinos que está todo bien. Tu madre quiere llamar a la policía. ¿Por qué me escribes de tu habitación, papá? Acabo de mandar mi número nuevo a todos mis contactos, no era sola para ti. ¿Por qué me contestas desde tu...? ¿Otra vez? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Yo? Nunca. Feliz cumpleaños, papi. Gracias, hijo, papá. Mamá pregunta si Melissa va a cenar con nosotros hoy. No, últimamente no nos estamos viendo. Bueno, las mujeres pueden ser difíciles de entender. Tu madre es aún misterio para mí. Las sombras a veces también pueden ser difíciles. Eres un chaval valiente y Melissa una buena chica. Ya verás cómo vuelve pronto contigo. No puedo ver los e-mails. A ver si miras qué pasa cuando estás de vuelta. Mamá dice que a ver si Melissa le puede mandar la receta de la maravillosa tarta de chocolate que hizo por mi cumpleaños. Voy a comprar cosas por la fiesta de mañana y no estoy seguro de cuánta gente va a ver. A ver si Melissa tiene pensado venir. No viene. ¿Y eso? A mí me parece la nuera perfecta. Mamá y yo la vemos agradable. Educada, dócil y guapa. Justo lo que todo hombre querría en una mujer. No me apetece hablar de eso. No pareces interesante... Interes... Ah, no pareces interesarte mucho por las chicas en general. Pensábamos que estabas muy enamorada de Melissa. Así es. Buena pareja. ¿Qué ha pasado? Que me dejes ya. Güey. Feliz cumpleaños conmigo. Estoy tan orgulloso. Del hombre en el que te has convertido. Hoy lo celebraremos por todo lo alto. Así que prepárate para la mejor fiesta. Fíjese, papi. ¿Dónde estás? Todo el mundo te está buscando. Samuel, ¿dónde estás? ¿A dónde has ido? Nos estamos preocupando. Dinos, ¿dónde estás? Feliz cumpleaños. Se me olvida. Tío Rey, Salmen, Colmérian, Tío Hugo. Feliz el 18. Feliz cumple. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. 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 Esto es una calculadora, ¿es calculadora o no? Es una calculadora realmente. Galería. Bueno, la verdad que sí, pensé que era un... Solamente revisar un celular. No hay conexión, tengo que conseguir la conexión. Así que tengo que leer todos estos mensajes. Realmente tengo que... Bueno. Un momento, ¿de quién es el Wi-Fi? Melren. David. ¿Hubo juegos de mesa? Luluclub letura. ¿Es el Wi-Fi? ¿Es el Wi-Fi? Público de Mildred Ya tiene 18 Feliz 2016 Domingo es mi cumpleaños Ah, no lo sabía, si lo siento Pues Ay, ya no Yo No macho Querido Sam Estamos Deseando un feliz cumpleaños Perdón, pero conozco a dos Sam de la escuela de música o de laboratorio De la escuela, vale Vale a Claw Solo preguntaba, parecía que algo no iba bien Como cuando te fuiste después de hablar Con Lola el otro día Y hoy no estabas No te preocupes, ya volveré en los próximos días Si no te quieres quedar mucho rato Al menos trae el pastel que te haga tu madre La mitad de la gente va solo por el pastel Si no vienes No va a ser lo mismo Pastel No Perdón, eso es lo más importante Es broma Bueno, en parte También estaba preocupada por ti A mi tampoco me cae bien Lola Pues no le hables Normalmente paso de ella Bueno, espero verte pronto Gracias por preguntar, que tengas un buen día Feliz 18 Esteban ¿Cuándo tienes tu próximo concierto? Hola Sabrina, tuve uno en junio y te lo perdiste Ya lo sé y lo siento mucho No puedo encontrar una niñera para los gemelos Y aún son muy pequeñas para quedarse solos ¿Por qué no le dejaste a Geralt con ellos y viniste tú? Lo habría hecho, pero Geralt no está en Melran ese día Pues Haberte venido con los gemelos Me habría encantado verlo de nuevo No sabes lo que está diciendo Son unos gamberros Pero puedes venir de visita cuando quieras Ya sabes Pues igual voy y doy un concierto privado para vosotros cuatro Maravilloso Entonces te invitaremos a cenar Solo espero verte antes de que seas famosísimo Y tengas que pagar por un concierto tuyo Me tomo eso como un cumplido Me tomo eso como un cumplido Pero en serio avísame para la próxima porfe Claro no te preocupes Gracias y dale un abrazo a tus padres Bonito día Ok Tengo que buscar el código y el wifi para empezar No nenas últimamente Veremos Te veremos por aquí hoy No creo Pero pasadlo bien si es Emol me dice que hoy es tu cumple Y ya nos vemos Vamos Mi primo Teo viene el sábado a ver una carrera aquí Si te apetece puedes venir te habrá pizza No puedo estoy castigado todo el puto finde Qué mal Carita triste Te puedo dejar algunos juegos si quieres ya me dirás La charla de orientación sobre la universidad ha estado bien eh Si ayuda a aclararte algo y tomar la gran decisión Momento momento Perdón Perdón pero me está rompiendo un poco los tiempos en la música Dios mio A ver Mensaje 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 ¿Con qué estaba? Ehm No Coble Ehm Si ayuda a aclararte algo Y tomar la gran decisión Yo ya me he decidido Quiero estudiar algo que me motive Videojuegos ¿Y tú? Genial No me sorprende siempre estás hablando de juegos Tengo unos amigos que saben modión Y han hecho cosas alucinantes y me dan envidia Por ejemplo Atelier 801 Atelier 801 Y han hecho una pasada de juego titulado transformar Sería Tío son increíbles pero bueno Y tú parecías muy convencido en la charla No sé aún No me decidió Eres muy buen músico ¿Por qué no compones para juegos? Quizá No pareces Tampoco muy convencido Es una buena industria Piénsatelo Me lo pienso Me lo pienso Lo prometo Feliz cumpleaños señor adulto aburrido Esto me cae bien Esto me cae bien Doña 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 Sam Feliz cumpleaños jovencito A ver No más Como papá también es largo Te he hecho pastel de chocolate para que lleves al club de lectura a mamá Gracias Me admiro lo máximo He preparado tarta de manzana para los cumpleaños del club de lectura Mi mamá es lo demás He borrado bizcocho de limón para tu club de lectura Es lo mejor Todos se adoran He hecho torta de plátano para que lleves al club de lectura He preparado tarta de fresa para el club de lectura Mis amigos van a acabar como focas por tu culpa Pero gracias Respecto al club vamos a una feria del libro del 19 Está un poco lejos y tendremos que comer en lo del tren Preferiría no tener que comer esos bocadillos de súper caros del vagón restaurante Podría hacer Podrías hacerme algo para llevarte Guillermo Claro Yo te envolveré algo para el camino Me alegro de que estés haciendo nuevos amigos Mamá ¿Va Melissa contigo? No, no Estas cosas no le van mucho Que pena Es la chica perfecta para ti Será un hombre muy feliz Estoy segura Pues te hago entonces unos bocadillos para que los libros Mañana Unos bocadillos para lo de los libros Mañana y una tarta para el juego del domingo ¿Qué tarta quieres llevar? Para el domingo nada Creo que voy a dejarlo del club de juego de mesa Ah, pero si te gustaba ¿no? Cada vez menos Además no le hacían a tus tartas en la presa que se merecían Mamá no te preocupes pero he perdido el último tren Me quedo en la feria del libro un día más Duermo en casa de una amiga de aquí ¿Me entusaste de vueltas para el cumpleaños de papá? No olvides felicitarle a papá por su cumpleaños El chico Hugo nos invita a celebrar noche vieja en su casa 23 de junio Ay, que pena He hecho planes para estar con Melissa Seguro que le encantaría conocer a tu novia ¿Puedes invitarla? Estará de vuelta de sus vacaciones y probablemente cansada No es buena idea Como quieras, pero papá ya y yo vamos seguros Avisa a Hugo si cambia el día, ¿de acuerdo? ¿Entonces hago bizcocho para el club de lectura o tampoco les gusta? Adoro tu bizcocho pero no hay club en todo el mes de enero ¿No estará llevando pasteles de Merisa? No, es buena pero no tanto como yo No, 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 no llevo nada Melissa Eh, después de felicidades, cumpleaños El 31 de luna A ver, Koula ¿Quién está en tu grupo para el proyecto de ciencias? ¿Qué más? ¿Oyini Mina y en el tuyo? No está mal en el mío aún Si hay Simon y Dario ¿Alguna idea sobre lo que vais a hacer? Aún estamos pensando pero queremos hacer algo que tenga que ver con medio ambiente y ecología No sé si es igual Hoy venía la extinción masiva de animales Eso es interesante Pero luego Simon propuso un tema genial Hemos visto un documental sobre como la cría masiva de animales de granja afecta el calentamiento global Merckx Ah Era un problema que casi nadie habla La cantidad de agua para producir carne de lactos es monstruosa Luego estos animales producen muchas bases de efecto invernadero Y el cereal para alimentarlos también necesitan mucha agua y productos químicos Además necesitan mucho espacio así que se talan bosques Nunca lo había visto así Yo ya he empezado a reducir la cantidad de carne y pescado que como Bien, yo voy a hacer un super proyecto Tenéis suerte de tener a Simon en el grupo Suerte por lo vuestro El año Feri A ver Theo Wow Esto es importante Mi madre dice ese calzado vamos a vernos Podemos ver la carrera en tu casa Han dicho que nos paga las pizzas Que carrera? ¿Cuál va a ser? El campeonato mundial No que se, no soy ni fan de estas cosas Están todos los informativos estos días Pasas demasiado tiempo Pasas demasiado tiempo tocando el larpa Rodeada de frágiles doncellas tío Ven a sentir la fuerza de los motores Tu mira el embobado en las motos y yo me como la pizza No puedes, no puedes mientras tocas el larpa no muermo Hola, quería preguntarte algo sobre tu hermano Eric, apenas le recuerdo Se fue cuando yo era niño y mis padres no hablaban de él, les traicionó Yo pues no la recuerdo tan poco Pero era muy buena conmigo Porque les traicionó Me criaron con todo lo mejor y el muy egoísta se largó Una vez le pregunté a mi madre y me dijo que le lavaron el cerebro y soñó una secta Algo así Wow, que madre Así es, el muy cabrón pasó de su familia y ya no existimos para él Esta mañana he encontrado una invitación para su boda en el buzón He alucinado ¿Por qué? Por eso quería preguntar ¿Qué cojones? dice ¿No lo has visto? No Y no quiero verla Le importa una mierda ¿No te parece raro? Nos invita a su boda No es que... No es que pase de nosotras Se fue y eso es todo Perdón, no quiero acabarte Pero por favor mira la tarjeta, hay algo raro Ni sé si hemos recibido nosotros una Igual solo os ha invitado a vosotros Tendréis que mirar Eh... Le encontré ayer en la papelera del despacho de mi padre Lista para la basura La escogió No, la dejé allí Mi padre justo entraba en casa Me mataba si me pedía a vos me ando allí Pero la leíste al menos, no parecía exactamente una secta Ya sé por qué lo dices No, no lo parece ¿Podemos hablarlo el fin de semana cuando estés aquí? Y... Estar de inmemoria del sueño Claro, nos vemos Estamos en... Mel... Melred En un atasco ¿Cuál es la contraseña para el wifi público? Por fin No lo he usado con el teléfono nuevo Pero supongo que no ha cambiado Es el código postal de Merlin fácil Ay... No he conseguido contactar con el Ikeke Después de lo que hablamos el fin de semana Espera, 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 espera Código postal Ah... 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 Necesito un navegador Tiempo No hay conexión a internet Ah... Código postal Veintito... Veinti... Veinti... Veintinueve. Veintinueve, cero, seis, cuatro Ah... Claro Ah-ah... OK Once grados Escuela de Música de Merlin Te damos una cordera bienvenida a video Has recibido este mensaje porque te he registrado en un foro de discusión Escuela de Merlin Este No olvides que el lunes procederemos a tomar la foto de clase Como cada nuevo curso a un esfuerzo para venir a la escuela Y asegúrese de venir con una bonita sonrisa La cara lavada y una indumentaria adecuada Recuerden que este año tampoco se permiten corras, chisteras, bombines Sombreros de pirata, de vaquero de ningún otro Tiaras, coronas, capas, gafas de sol Lo que sea, graduadas, bolso, ninguno de otros asesorios Ok Los dos Lo tenía de la valería Ahí, perdí Qué guapos somos Así sí Fotos Gracias Perdona Lo siento mucho, mi teléfono murió durante las vacaciones y perdí todos los números Estoy con un viejísimo prestado de una amiga Les escribí a los del club de juegos para pedirles tu dirección de email Y escribirte Espero que no te hayas preocupado mucho Y no me hayas borrado tu lista de amigas Ali, si estás viva ¿Seguirás teniendo el mismo número? ¿Nos podemos escribir mensajes? Sí, el número es el mismo Lo malo es que el teclado del cacharro Que me han prestado Funciona como el culo Y es una mierda para mandar mensajes Así como que Tengo que depender del ordenador todo el rato Lo prefiero si nos mandamos email Pero lo bueno es que Para llamar Siga bien Y tengo Y sigo teniendo llamadas limitadas Me llamas para tener otra vez tu número Tengo que llamar a Alice Alice Te he llamado como 30 veces y no contesta Necesito hablar contigo de cosas serias Eso bien me dice Ah Perdón Yo tengo el teléfono en modo silencioso Quedamos en el parque a media hora Hola Alice Me ha salido Me ha sido de mucha ayuda la charla de ayer Estoy para lo que necesites Aunque me dejaste alucinada Con todo lo que me contaste Puedes contar conmigo ¿Has vuelto a hablar con Melissa? Era la mejor Alice He intentado hablar con Melissa otra vez Pero no quiere saber de nada de mi Me siento fatal ¿Me llamas? ¿Me vendrías bien? Hablar más Estimado señor Me llamo Fiorelli Vitolo Y trabajo para Love Note Me encargo de la búsqueda de nuevos talentos musicales Que estén dispuestos a colaborar para componer bandas sonoras de filmaciones y producciones cinematográficas Actualmente estoy rastreando en búsquedas de música para la próxima película animada de los estudios Selfless cookies He descubierto tu música hoy mismo en tu página web y me ha dejado impresionada Me gustaría pasarle tu nombre al director Podrías componer una demo de 100 segundos para una escena relativamente triste Tenemos en mente algo en la línea de tu canción Blue Es un orgullo recibir tu oferta Trabajar para los estudios Selfless cookies sería un sueño Lo que he hecho en realidad aquí le envío la demo que me pidió Le he compuesto un poco deprisa y corriendo por los nervios Pero espero que sea lo que esperan Por favor digan si lo que tienen en mente sale diferente Puedo retocar algunas partes rápidamente si es necesario No 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 Pues así Exacto Estoy buscando en donde me quede A ver Hola Victoria No hablamos desde hace ni sé cuánto tiempo Y me siento fatal ¿Qué de tu vida? ¿Qué haces? Por aquí todo bien Hecho de menas y me da un poco de pena El no ir a la escuela De música ya Y verte allí Pero sigo tocando el arpa y componiendo Te escribo porque Quería pedirte tu opinión sobre una cosa Un tal Fiore Vittorio Me ha escrito de Love Note para ofrecerme Que componga algo de música para ellos Me parece una locura Que alguien quiera pagar por mi música Y estoy como un flan De hecho me parece demasiado locura Y me pregunto si sería uno de esos Timos que manda la gente por email Alguien que se hace pasar por empleado de Love Note O algo es que Me piden hasta la dirección de casa No sería para robarme Me alegro de recibir tu mensaje Tienes toda la razón No nos vemos desde por lo menos el concierto de junio Lo de Love Note es genial Me alegro por ti Es una gran oportunidad Y por si tienes dudas Le he preguntado a un compi que trabaja en Love Note Dice que claro que conoces a Fiore Vittorio Y no es ningún timo Que de verdad quiere pagar por tu música Por mi parte todo ok He empezado a estudiar musicología en la universidad de Europolis Y está muy bien Me cubro los gastos dando la clase de ARPA Y tengo más demanda de la que había pensado Esta voy a pagar bastante bien Muchos besos y sigue trabajando así Te pego un toque si pasa Si paso por Melren Love Beards Saludos Something Te damos la bienvenida a Love Beards Prepárate para nuevas aventuras Con mucho Love Equipo Love Beards Love Beards es la aplicación que tengo en el menú Te damos la bienvenida Something y Something Ah, activación de dos cuentas Dios Tienes nuevos mensajes Ha recibido mensaje nuevo de Gina Gier Susitota Mensaje, mensaje, mensaje Me pregunto que será esa Fiore Vittorio U Hemos escuchado la demo que nos has mandado Nos gustaría hacerte una oferta Y tenerte como uno de nuestros compositores Para algunos nuevos proyectos Que tendremos pronto entre manos Estamos arreglando el papeleo Y necesitamos tu dirección Para enviarte en contacto con la oferta No dudes en ponerte en contacto Si tienes alguna pregunta Esperamos recibir noticias tuyas Por un toque comenzar Comenzar una fructífera colaboración Estaríamos encantados de contar contigo Como uno de nuestros colaboradores de películas Y kit de animación Muchísimas gracias Eso Ya hemos terminado el papeleo Y te hemos enviado un contacto a la dirección Que nos has facilitado Nos has facilitado Por favor Léelo con impresión Y si estás de acuerdo Envíanoslo Con la información que falta Tu dato de cuenta bancaria Y tu firma Haremos la primera transferencia Haz esa cuenta Si tienes alguna otra pregunta No dudes en ponerte en contacto con nosotros Confirmo que ha recibido su sobre He rellenado Los datos del contacto enviado De vuelta Hemos recibido los documentos La transferencia será efectiva En un plazo de 30 días A propósito Podrías estar interesado también En otras composiciones Te he enviado un USB Con secuencias Que necesitan sonidos ¿Podrías poner algo? Ya recibo la memoria flash Y empiezo a trabajar En el contenido ahora mismo Estimado señor Ritorio Le incluyo En este mensaje Mi propuesta Para las secuencias indicadas Es perfecto Creemos efectiva La segunda transferencia En un plazo de 30 días No, parece que le va bien No, si Suena muy ficticia Igual Este tipo de música Son De las que podría tener El 3D Movie Maker Perfecto Perfecto No te lo imaginas Aún tienes 24 horas Para adivinarte Estoy hasta mañana Cuando nos vemos En el cine Podemos quedar luego En el cine Un poco antes De lo que habíamos dicho Como media hora O así Es por mi primo Teo Que tiene que contarme Algo súper Súper importante Según él Pero ninguno Tiene saldo Por ejemplo Al otro Podría usar tu teléfono Con tu maravillosa Tarifa plana Sin problema Siempre 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 Me Cuentes Siempre que me cuentes Después lo que te ha dicho Yo soy Mucho De cotilleos Ok Club de juegos No olvides Que cada domingo En el club Puedes disfrutar Del mejor momento De la semana En el mejor lugar Con la mejor gente En el mejor juego En mesa Hasta el domingo Ya El mensaje De spam El mensaje De spam También 7 Otro mensaje Love ¿Sigues malita? Hola Alice ¿Estás mejor hoy? ¿Has ido al médico? ¿Qué te ha dicho? Gastro Gastro Teteritis Ay Pobre Aguanta Bueno Si es Solamente Eso Estaríamos bien Ya la semana Que viene Si eso es cierto De hecho Mejor Que me pase ahora Y no Cuando tenga el vuelo Me encantaría Como siempre Ves el lado Me encanta Como siempre Ves el lado Bueno de todo Y espero De verdad Que estés Totalmente sana Para cuando Tengas que montar En ese avión Por el bien De los demás Pasajeros Si Ya me lo imagino Feliz cumple San Que se siente Tener 18 Por cierto Mil perdones Por no poder ir Hoy Estoy fatal Ayer Me estaba Vaciando Me estaba Vaciando Por cada Agujero Del cuerpo Puta Gastro Tenía muchas Ganas De verte Antes de irme Nos escribimos E-mails Todo el día Vale A veces Destila Es un encanto No te preocupes Por lo de No entiendo La fiesta Acaba de empezar Y como Me esperaba Es muy cutre Muy bien Mi familia Por organizar Todo esto Pero me cansa Ya un poco El como El como dicen Ya está Ya eres un hombre Hecho y derecho Son como Un descorrallado Todo diciendo Lo mismo Y dale Y dale Creo que alguno Ya está borracho Ya veo Ya veo Que no estoy No me estoy perdiendo De nada Al menos No nos vemos Esta noche Y te quiero Decir algo Importante Pero como Como en persona No puedo Te lo digo Por email Le he estado Dando vuelta Los últimos días Enferma Y creo que Le das Demasiada importancia A las fechas Y señales Del destino Me parece Que tomas Demasiadas Decisiones Estúpidas Como siempre Dices tú Basándote En lo que Te crees Que el calendario Te está diciendo Mira Ya tienes 18 Y no creo Que lo mejor Sea Seguir Guiándote Por lo que Crees En Que Una especie De entidad Superior Elegido Por ti Deja de Mirar las fechas Como si estuviese Leyendo En los pozos Del café Eso es todo Un poco heavy Como felicitación De cumpleaños Pero espero Que mi consejo Te ayude A mudar Y empezar Tu vida De adulto Con más responsabilidad Gracias por el consejo Pero tampoco Es que me tome Las fechas Tan en serio La gente Aquí Ya me está Diciendo Que hago Con el teléfono Todo el rato En vez de estar Disfrutando la fiesta Y mi padre Se está Preparando Para un Gran regalo Yo creo Que será El borrador Esto sería Lo mismo Bien Me escribo Del nombre Del señor Nicolai Barbosa Que está En grandes problemas Y necesita De su cuidadosa Ayuda Vive en su rancho Con sus cuatro hijos Y todos sus animales Han muerto Sus campos También han sido Devastados Ocurrió hace Solo unos días Después de que Un gran Ok Donación Amco Felicidades Ha sido seleccionado Para recibir Uno de nuestros Créditos exclusivos A un interés Muy bajo Para nuestro Amco Ok Te has quedado Améia ¿Qué crees? Y si Le das Demasiada importancia A las fechas Seguro que la mitad De tus contraseñas Son fechas Señaladas Para ti En fin Espero que el regalo Sea lo más De lo más Ok Eh ¿Los mensajes No cambió? ¿No? Sí, está igual ¿Cómo que me queda? Ver ¿O no? Logbirds Something Esta aplicación Está protegida Por contraseña Ah, mierda Eh Tengo que buscar Una contraseña Lo que me queda Lo que me queda Lo que me queda Bienvenida No dice nada más Navegador Bienvenida a la wifi Pública de la ciudad De Marlon Estoy tratando de ver si Se puede hacer algo ahí Sé que no Notas No tienen Notas Escendario Teo Grafeo Conoce en 31 Jueves 31 No Domingo 31 Fiesta de cumple 18 ¿Qué pasa si llamo papá? Saldo insuficiente llamada no disponible Ah, ok ¿Qué tengo que revisar? ¿Cuándo me hice la cuenta? ¿Cuándo me hice la cuenta? ¿Dónde está? Glovex, 17 del 1 Ok 17 del 1 No tengo nada el 17 a lo mejor tengo que conectar varias veces para que se cancele y me he intentado una cuenta ha intentado iniciar varias veces por favor reiniciar su contraseña, que lleva ese ruido tambien a ver, a ver no otras ciudades, no vos, américo y entre dos, rafa del estilo de mi también bajas temperaturas en tu caso para, 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 no me digas que la contraseña de es su ciudad no voy a tener que revisar donde era este tipo no 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 gracias por avisarme el señor Kaplan es amigo de Peter Nuggar no 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 por eso de ti Sam Elena estoy de tu lado intento ayudarte por eso te escribo perdona Sam ese cabrón me ha dejado hecho una mierda al principio de la noche fue todo un caballero y se volvió insoportable cuando se emborracho haciendo comentarios tocándome todo y agarrando fuerte al bailar Me sentí incómoda Pero no quería decir nada Se suponía que iba a ser una gran noche Siento que quisiera eso Entonces llegó un momento Que tuve Bastante y dije que iba al servicio Pero lo que quería era irme Él dijo que también tenía que ir al baño Y vino conmigo Pero entró al servicio De chica, me agarró del brazo Me empezó a besar y a empujar A uno de los baños Tengo que ser muy desagradable, lo siento Gracias Sam Por suerte oímos que alguien entraba al servicio Y eso le hizo parar Como estaba borracho, le empujé a un lado Y pude escapar Cogí mis cosas y me piré de allí No sé si le pillaron o qué pasó Cuando salí Estaba cagada de miedo y solo quería salir corriendo ¿Llegaste a casa bien? ¿No te pasó nada? He estado un poco bebida con un puntillo Pero llegué bien Me siento fatal No sé cómo provoqué la situación Es mi culpa al fin y al cabo ¿Cómo? De eso nada ¿Pero qué dices? ¿Por qué dices esas cosas? Mi padre aún estaba despierto Porque era pronto Me preguntó qué pasaba Y yo estaba muerta de vergüenza Así que dije que un tío Me había estado molestando Toda la noche Intentó agarrarme y tocarme el culo En un rincón Y respondió Pues mira Yo te dije que a dónde ibas Con ese vestido Ahora Y ahora te sorprendes Debes tener más cuidado Elena La mayoría de los chicos La mayoría de los chicos Se reirían de mí Si supieran lo que ha pasado Me siento un poquito menos mal Hablando contigo Pero tengo que dejarte ahora Gracias a ti no Puedes contar conmigo Me insisto en que hables con Melisa Seguro que te irá mejor Adiós ¿Entonces dónde está Melisa? Hola ¿Vas a venir con nosotros este fin de? Te han dado permiso a tus padres Sí Tengo permiso a mi madre Para la Feria del Libro Te llamo y quedamos Una Feria del Libro Esa es buena Lo importante es que puede venir Me alegro de que vinieras Sebastián Paul ¿Vas a ir a la fiesta De la Navidad De la Navidad mañana? Yo voy con Elena Perdona Que haya contestado Tan tarde Se le pasó El otro día Bueno Ya viste que no rí Estuve en una Feria del Libro Juro ¿Qué le pasarás bien? Ah Sí Estuvo bien Solo bien Más o menos Elena no se sintió bien De pronto Ah Qué pena Con las ganas Que tenías de ir juntos A la fiesta Sí Eso pasa Si eso pensaba yo Y no era así Las cosas distorsionan Y no se sintió bien Eso ya me has dicho Pero Se emborrachó Le sentó algo mal La muy puta Se largó En medio de la fiesta No está bien Hablar así De tu novia De mi novia No somos novios Solo quedamos a veces Según ella Bueno Cálmate Quieres contarme Lo que pasó O dejar el tema Es una calienta pollas Eso es lo que pasa Me ha estado lanzando Indirecta Durante Semanas Haciendo comentarios Poniéndome Bien cachondo Ok Ha estado diciendo Que esta noche Iba a ser especial Y que nos íbamos a divertir En negomillas Y Eso no quiere decir nada Bueno ¿Y tú qué esperabas? No ¿Y tú qué esperarías? Después de Media noche Estábamos bailando En la fiesta Y disfrutaba Con todo mi cuerpo Estaba bestia Para Y no paraba De perder No me imagino A Elena En esa situación Luego dijo Que tenía que ir al baño ¿Qué quiere decir? Con que No Te lo imaginas Estaba borracha Y lo quería hacer Lo quería Desde hace semanas Y con ella Y se puso Toda nerviosa Me dijo Que serviera Y luego se largó Me había gastado La pasta En comprar Hasta cuando Me jode Me iba a hacer Me estoy regenerado Obviamente ya no ¿Qué dices? No estabas allí Así que Cierra la boca Se sabe Cuando tienes Tienes ganas tú Pero tienes que ver A Melissa En los ojos También Son tan amiguitas No mezcles A Melissa En esto Eres tú El que tiene El problema Creo que La cagaste Anoche Con Elena Si la cagué Y la jodí Bien Pero la noche Fue lo único Que jodí Porque esa zorra No le dio La puta gana De acabar Lo que empezó Que te den A ti Y a tu novia Fijo Que ni te la has Follado Maricón Wow Ok Melissa y Elena Han estado Todo el día Cuchicheando A mis espaldas Pero pasan De hablarme Y seguro Que tú sabes De qué Va el señor Méteme en todo Ok Esos dos Hey Sam Feliz año nuevo Espero que todo vaya bien Por ahí Saludos a tus padres De mi parte Muchas gracias Igualmente Que tengas un gran año 2016 Y pásalo bien Esta noche Espero que Tuvieses Buenas noches Disfruto Disfruta Lo que queda De las ocasiones Me alegro De que estés De nuevo En el siglo XXI Ay Dios Menos mal Que te hayas Ido antes Hoy Ha habido Un momentazo Drama Muy gordo Te ha contado Todo Lola Lola ¿El qué? Mi idea De que me hablas Es Ani la que ha Se ha vuelto Loca ¿Qué pasa con Lola? Nada Es algo personal Entre ella Yo prefiero dejar Ese tema ¿Qué ha pasado con Ani? La semana pasada La semana pasada Me vino contando Que yo Le gustaba mucho A Tomás No es No es mi tipo Cuente que Tom Que Tom Está por ti E iba a hablar Con ella Justo después Parece que estaba Segura De que Le quería quitar El novio Así que Quería Poner a prueba Su fidelidad Ay Dios Que imbécil Que imbécil Ode a la gente Mentirosa Y manipuladora Yo también Odio a los manipuladores Pero en serio ¿A quién se le ocurre eso? Está loca Pero bueno Mi novia Melisa Es casi igual De celosa Así que cualquier día Podría ser Algo parecido En una novia No lo sabía Eh Sí Perdona que no te haya contado Nada de ella No pasa nada Solo Que me ha sorprendido No sé por qué Pensaba que a ti Te gustaban los tíos Creo que me gustan ambos Hoy no No sé No se lo cuente Esa zona Ay ¿En qué me metí? Claro Prometido ¿Por qué no has venido? No he podido Lo siento ¿Vas a volver en enero? No lo sé Estoy algo Mosca Con Lola Pasa de Lola Me gusta cuando estás Ven a jugar conmigo Gracias Pero no creo que vaya A volver Aunque sí Iremos quedando Y saliendo por ahí ¿No? ¿Y quién me enseña Ahora los juegos? Tus explicaciones Son siempre las mejores Pero bueno Lo entiendo Y si seguimos En contacto Prometido Como disculpa Que tienes una foto Del último concierto De Toño Sé que eres muy fan ¿Eh? No has estado En un concierto Con Toño ¿Qué envidia? Feliz Feliz A Nenueva Alice ¿Y no me respondes? Alice ¿Por qué no contestas? No A Nenueva Salí uno La dueña Ya la había leído ¿No? El abuelo Nos ha mandado La foto Del último concierto Nos encanta Es solo que La sacó Una muy buena fotografía Pero gracias No has crecido mucho Y estás guapísimo Vlad Está muy orgulloso de ti Se pone nostálgico Cuando ve a alguien Tocar el arpa No sabía que también Tocaba el arpa Oh no 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 Ha tocado muchos instrumentos Pero el arpa no Sin embargo Es probablemente Su favorito Por eso Siempre Les tuvo mucho respeto A los arpistas Y nunca Se atrevió a tocar Aún así El sonido Le trae buenos recuerdos Tu papá Ha dicho Que tienes mucho talento Así que tendrás que tocar Para hablar La próxima vez Enseñaré mucho Para impresionarle Te he ganado de verte ya Querido Sam Vlad y yo Te deseamos un feliz Año nuevo En compañía De los que más quieres Espero verte En el próximo julio Ahora sí Feliz año nuevo Con el trazo Oye sabes Si vamos al museo La semana que viene He perdido el calendario Vamos en dos semanas Que ganasas Tengo ya Gracias Yo también La otra vez Fue la más La charla sobre la universidad Me ha gustado Casi seguro Que hago biología Te pega mucho Algo así Lo sé Siempre me ha gustado Y saco buenas notas Con el mínimo esfuerzo Te quedarás en Melren Lo sé Pero al menos Un semestre En otro país Sería brutal El mundo Tiene que conocerte Eso sería peligroso Para el mundo Acá está Beliza A ver Uff Puedo ir Sí Todo arriba Ok Por fin Quedamos delante Del cine Esta tarde Sí Vale Me acabo de encontrar Esto En mi mochila ¿Sabes algo Del tema Por casualidad? Sí Lo metí yo ayer En el cine Mientras ibas al baño ¿Por qué? ¿Me has perdido Alguna fecha ¿Me has perdido Alguna fecha Señalada ayer? Como nuestro primer beso O algún Bueno Solo quería serte feliz No temías Porque eres un amor Lo has dibujado tú Sí Pero inspirada Por la foto Que nos sacábamos En vacaciones Ya veo Por cierto Perdí ese número Con el otro teléfono ¿Te lo puedes enviar? Lo saqué con mi cámara Si es que está en el PC Te la mando por email Ah, la foto Ok Gracias La verdad es que me gustaría Más tu dibujo Me gusta más tu dibujo Que la foto original Está súper bien ¿Seguro que no quieres Ir a la escuela de artes Próximo curso? Eres un amor Pero te juro Que solo se me dan Bien los retratos Y lo que quiero Es ir a ver La veterinaria Como sea Cuando eran Que te daban Los resultados De la prueba de admisión 23 de diciembre Pero es solo El primer paso Luego hay otras pruebas Orales y escritas Estrés Justo antes de tus vacaciones Al menos podrás relajarte Si no lo logras Ya veo Tienes fe en mi Perdón Claro que te tengo fe en ti Seguro que lo consigues Te quiero Yo a ti Ya Ok Por si Raquel me ha llamado Como cinco veces Esta mañana No estoy animada Para contestar hoy Tienes idea ¿Tienes idea de que quieres? No lo sé Pero me ha mandado un mensaje Porque te estaba buscando Ya te le di Ya le diré que hoy No es un buen día Me pongo a hacer Cajas de nuevo Dime si te dice Lo que quieres Pero la monta señal Para el wifi LOL ¿Cómo ha ido la mudanza? Mucha paliza Mogollón No entiendo Como mi abuela Ha podido acumular Tantas cosas Es vieja Ha tenido Un tiempo Para mantener Mucho trasto No te ríe de mi abuelis Como te ha ido el día Tirando ¿Qué has hecho? ¿Qué dejo un mes? ¿Con quién? ¿Con más animales? ¿No estaba Alice? Sí ¿Y por qué me mientes? No te he mentido ¿Por qué no me has dicho Desde el principio Que está Alice? ¿Me estás ocultando algo? Dios mío Este tipo No me aguantó Precisamente por eso Porque te comen los celos Cuando hablo de Alice Te he dicho mil veces Que es solo una amiga ¿Vale? Eres mi mejor amiga No quiero dejar de verla A ver si paras Ya de intentar De convencerme Perdona Soy boba Quiero tener las cosas claras Nada más Nunca he conocido Amistades chico o chica Con las que tienes Con las El tipo El tipo es bisexual ¿Por qué no? Solo te amo a ti Ajá Ajá Y Ajá No pero mira Seguro que estaremos Menos celosos Si me la presentas Seguro estaría menos celosa Si me la presentases un día Si algún día de estos Te la puedo presentar Pero por qué no ahora Porque ya son las 10 de la noche Me voy a la cama Te duermas bien Dios Día No No Faltan de días Estoy Estás más nerviosa que yo Oye Que es solo una peli ¿Querrías decirle la pelicula más esperada de la historia de la galaxia? ¿Te imaginas que sea aburrida? No Va a ser increíble Oye Estaba pensando Si tu primo Teo Va a estar en la compañía de tu padre No ¿Por qué? Ah vale Cuando me mira Me hace sentir incómoda Es como si me desnudara con la mirada Ay Dios Si es un poco rarito a su manera Pero no te preocupes No va a venir Mañana es el gran día Quedamos delante del cine Si lo iré bestia En cosplay Hay que ver Que Nos van a mirar todo Da igual Me olvidé el libro de mates En casillero En mi taquillo Si estás aún en colegio Me lo puedes traer esta tarde Claro Has cambiado la combinación de tu taquillo Seguro Has puesto el cumpleaños de Alice ¿No? Aún es tu cumpleaños No Aún es tu cumpleaños Pero primero el mes Y luego el día Vale lo tengo Gracias por venir al cumple de tu padre Esta noche Cumpleaños Contraseña de aquí No Gracias por venir al cumple de mi padre Esta noche Tu tarta está buenísima De nada, siempre es un placer Tu padre ha repetido hasta tres veces Me puedes mandar la foto a mi padre Soprando las velas Las que saqué con mi teléfono Salió mal y la borré Espero que tu cámara funcione mejor que mi teléfono Para mandársela a mi abuelo Paso las fotos de la tarjeta CD mañana Y te mando lo que tengo Es una pena que se perdiese la fiesta Si da pena que ya no pueda salir ni mudarse Estaba pensando Le gustaría tener la foto de tu concierto Ah si, ahora que lo dices Me lo ha estado pidiendo los últimos seis meses Soy un nieto terrible Te las mando mañana Gracias He visto a Elena hoy Y me ha contado lo que pasó con Sebastián Supongo que podemos hablar Porque me ha dicho que Ya te lo contó Vaya mierdo ¿Por qué no me dijiste nada ayer? Es un asco lo que ha pasado Y no quería contártelo Antes que Elena Es algo muy personal Pero me moriría por decirte algo Me tiene muy cabreado Bueno, entiendo Está guay que no No vayas contando los secretos de otra gente También me ha dicho que tú Le convenciste Para que hablara conmigo Creo que le he sido de ayuda Así que Bien por ti Ya había lo que... Ahora sí Ya sabía yo Que le vendría muy bien hablar contigo Lo que me hace pensar Para convencerla Le has hablado de Ya sabes qué No, no voy contando Los secretos de gente Como has dicho Gracias De nada Ya tengo resultado No me acercó a abrir el sobre Venga ya Espera No va No va a cambiar nada ¿Y bien? No va a estar Oh no ¿Quieres que vaya verde? No Ahora solo quiero quedarme llorando En la cama he hecho una bola No quiero que estés sola En un momento así Me ducho Y voy para allá No, de verdad No vengas Lo triste es que No tengo ni tiempo De currucarme Entre los nervios De los resultados Y la charla con Elena No he tenido tiempo Para hacer la maleta Para mañana Y tengo que hacerla ya Vale Pero llámame Si necesitas hablar Te llamo Antes de acostarme Hasta luego Y... No No llamo Estoy en el aeropuerto Pensando en que Nos vemos en la noche Viva Disfruta de vacaciones ¿Qué es de Navidad? ¿Qué es de Navidad? Pues si querías Qué gana ya de verte Mañana Esta semana de vacaciones Ha sido como Como meses Sin verte Seguro que tú Has quedado Mentos Ay Dios mío No, no lo he visto No he hecho otra cosa Que pensar en ti Tampoco me puedo Montar esta mañana Tengo una gran Sorpresa esta noche Algo para celebrar Algo grande El año nuevo No quieres saber Lo que es Te voy a mandar En la pista Ajá Lo siento mucho Pero no iré Ya sé que Tenías muchas Esperanzas Desde esta noche Pues es hora De admitir Que estamos En momentos Muy difíciles De nuestras vidas Y ya no queremos Lo mismo De la relación ¿Ah? No somos los adolescentes Que éramos antes Me doy cuenta De lo mal Que está Decirte Esto con el sal Pero no me atrevo A hacerlo en las caras Espero que todavía Puedas al menos Pasar una buena tarde Encontrar La fe Pero estás de broma ¿Eh? ¿Me estás dejando? Pero ¿Esta es una broma? Pero si estábamos Genial hasta ahora ¿Ha pasado algo Durante las vacaciones? No me puedes dejar así Nos queremos No ha pasado nada Durante las vacaciones Es solo que No me siento Lo mismo No siento Lo mismo que antes Danos tiempo No puedo romper Lo que hay Entre nosotros Por un impulso No puedes romper Lo que hay Entre nosotros Por un impulso Ven a mi casa Y hablamos No Ya he tomado La decisión Y la quiero pasar El resto del día Y quiero pasar El resto del día Solo Lo siento Que te jodan Puede que suene Estúpido decirte esto La única persona Que he querido Y siempre Queré En mi vida Todo menos eso Si Puedes hacer algo Para disculparme O mejorar las cosas No quiero volver A saber Nada de ti Por favor Deja de escribirme No te me acerques Seguramente Seguramente ocupada Está ayudando Con la mudanza De nuestro abuelo Que le da gracias Te sabe La conversación Para el wifi De Maduren No me he conectado Desde que cambié El teléfono Es que igual Ha cambiado Pero la última vez He acudido Hasta la media No puedo dejar Los apuntes De mate De la semana pasada Claro Sin problema Por otra parte Querida Raquel Soy yo O solo me escribes Cuando necesitas algo Cierto es que Leyendo los últimos mensajes Me estoy pasando un poco Mil perdones Gracias por no Mandarme la mierda Y por estar ahí Cuando te necesito Eres un buen amigo Y lo siento mucho Bueno Pero Ten más tacto La próxima vez Todo me necesita De la gente ¿Quién es el domingo? Alice ha dicho Que igual no vienes Porque no Tienes que venir Y no es Serio Tienes que venir Pero estás ahí No me ignores Hola Hugo Perdón Estaba con otra Otra cosa Y si Como has dicho Alice probablemente No vaya Pero por qué no No te lo puedes perder Perderme el qué No te lo ha dicho Alice Decirme el qué Es una tía guay De hecho le pedí De hecho le pedí Que no te lo contara Pero luego dijo Que igual no vienes Y pensé Que te lo había contado Pero yo Veo que no Poder preguntarme Que tendrás que venir Si quieres descubrirlo Ya le pregunté A Alice En serio Es casi seguro Que no iré Lo siento Te necesitamos Quería llevar el juego Que he diseñado Con Hermiano Bueno Aún es un prototipo Pero está listo Y queremos probarlo Y contaba contigo Cuanta más gente Mejor Y a ti Te encanta probar Juegos nuevos Alice dice que viene Venga No sé Hugo Lo siento Pero creo que no puedo Igual la próxima vez El juego es perfecto No habrá próxima vez La próxima vez Tendrás que comprarlo Para jugar Ajá Si es muy bueno Lo compro fijo Me lo podrás traer Si quieres Y te lo firmo Buena suerte Domingo Espero que les guste Les va a encantar Uy La cara de creepy Que tiene también Ay Dios Que Me No 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 Tengo que saber Vamos a entrar Lo que sigue Un momento Voy a tener que buscar Una guía rapidita Acá Porque si no Me voy a pasar Media hora Hablando Y de este Aunque lo voy a leer De todas formas ¿Cómo era que se llamaba esto? Normal no fun Vamos a ver Toast Fone Eh Ya A ver Nada más quiero saber Los password Ya Papi Ah Claro Soy imbécil 31 del 1 31 del 1 Es el mes Y luego El día Así que es 0131 No 0131 No Of course No ¿Por qué no pensé Eso en el fecha O Marte primero 1 Ay no Casi Uff Ahora sí Ahora sí A ver Acabo de salir De una relación Larga y complicada No sé muy bien Aunque es lo que busco aquí Quizás el amor verdadero No sé en realidad Si eso se puede encontrar Por internet No 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 lamentablemente no Lo seguro Que no busco Mentirosos Odio la mentira Porque la gente miente tanto Vale Yo también lo he hecho Sobre todo a mi madre Pero es por su bien Si su Manipulador El odio es lo manipulador Y el tipo es un Punto manipulador Y tú Querido lector mío Mientras A veces Para evitar Herir los sentimientos De otras personas Gente que te podría Chaca chaca A ver Leerme mensajes Bienvenido a Lovebeads Has elegido Tener una cuenta Si Me pica la curiosidad En que Le has mentido A tu madre Digamos que No le he contado Toda la verdad Sobre un lugar Al que voy No Tienes tus secretitos Tienes que ir A lugares muy especiales Para no contárselo A tu madre Ahora me pica Más la curiosidad A ti Contármelo ¿Qué es lo que Me oculta Sam? No te lo pienso decir Ay, 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 ay Me encantaría Verte por un agujerito En la pared Para ver Vuestras conversaciones Y saber Que es cierto Y que es mentira Como una Defectiva Mmm Mmm Who the fuck are you? Ah Hola Me gusta tu perfil Perdón No vi tu mensaje Gracias Cuéntame Algo de ti ¿Te gusta leer? ¿Qué estás leyendo ahora? Nada No me gusta demasiado leer Lo puse en mi perfil No dice Que lo habías leído Ah Cocha Susi Oye Tenemos tanto en común Me encantan los chicos De ojos azules Pero de verdad que Cocha Hace años Hace años que no vi eso Pero de verdad que Cuando he leído tu perfil Estaba como Oye Me encantan los juegos de mesas Aunque Cocha Bueno No he jugado desde hace años Pero me gustaban También También Miento a veces Como cada una Que le mentía A mí Pero era mejor Para él Porque no es El tipo de tío Que le sientan Bien a ver nadie Y sabes Que Yo tampoco Leo Nada Pero Sí Como tú Como lo escribes Por supuesto Que no lees No lees Ni lo que escribes Y sabes Que yo tampoco Leo Nada Pero las series Me las he visto Todas Y bueno Hay veces Que lo veo revistas En mi movie O tablet Ya estoy en la oficina Pero los libros Son un rollo Menos Uno Que leí una vez Que era como Un super top model Como Basado En su vida Y estaba guay Aprendí Muchisisis ísimo Hola Ay Dios Mío Dios mío Con esta gente Soy Primetero Buscando un salero Para darle alegría A la vida 22 años Una ave ama La inmensidad Del cielo abierto Sin jaulas Asks No ha completado Su perfil Muy bien Como que El otro Era 0 1 31 Ah no ¿Cuál es la contraseña Del otro? A ver Mi guía 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 Así que es cosillo. Bien. Oh. Oh. What the fuck. Soy una chica simpática de 18 años con ojos azules. Me encantan los... Ah. Ah. Me encantan los juegos de mesa, el jazz y el buen cine. Pero no soy muy aficionada a la lectura. Acabo de salir de una relación larga y complicada. No lo sé muy bien, aunque no. No pongo fotos en el perfil porque no me siento cómoda con mi aspecto. Pero quizá te llegue a enviar una. Ah. Ok. Debe estar allc, por supuesto. Tu perfil parece muy interesante. Sí. Me encantaría conocer. ¿Te apetece un café? Acabo de salir de una relación. Y solo quiero conocer gente nueva. Hola. Me llamo Pablo. Y soy nuevo en esta website. Me gustaría mucho conocer a una buena mujer. Que quiera tener una vida con mucho amor. Y muchos hijitos junto a mí. Quiero tener una gran familia y querer a mi mujer siempre y tener una vida muy feliz. Quiero que mi mujer sea como una princesa y yo trabajaré mucho para hacerla muy feliz. Yo soy un hombre honrado con un buen trabajo y mucho día en una oficina. Me gustan. Me gustan las citas con mujeres guapas e ir a los cines y a los restaurantes. Me gustaría mucho conocernos, pero ahora no es posible porque yo vivo en Instante. Dime tu dirección, dime el mail y te puedo decir mi número de teléfono y podemos hablarnos si gustamos. Quiero ver una foto de tu precioso rostro. Yo también te puedo mandar mi foto. Guapa. ¿Cómo estás? Me entrega mucho tu perfil. Suena muy suferente y me pica la curiosidad por saber quién se esconde tras estas palabras. Un hombre. Es una pena que no tienes foto para enseñar esos ojos. Y esa sonrisa y algo más. ¿Tienes webcam? ¿Vives aquí o estás de visita? Mi apartamento es muy grande. ¿Hola, tienes foto? ¿Qué buscas? ¿Quieres quedar? Buen tipo. Aquí buscando pasar un buen rato y lo que surja. Buena herramienta. Guiño. Guiño. Ah. Hola, Feel Free. Hola, Something Else. Te llaman Feel de verdad. Yo soy Sam. Me alegro de charlar contigo, Sam. Sí, me llamo Feel. Espero que te apellides Free. Suena muy guay. Bueno, yo espero que no fueras solo mi nombre lo que te ha llamado la atención. No, no. Me ha gustado tu perfil. Especialmente la parte donde dices que... A ver, por otro lado. No, no puedo ver qué es. No, no, ya. Especialmente la parte donde dices que estás abiertamente que eres bisexual y que te rebelas contra cualquier tipo de discriminación. Es tan diferente a los demás. Es tan diferente a los demás. Invita a que lo leas una y otra vez. Da un rol, yo supongo. Oh, me voy a poner colorado. Muchas gracias por tus palabras. No seas bobo. Estoy impresionada. Es muy inspirador. Eres un tío con mucho valor. Ya sabes que no necesita mucho coraje para ser honesto contigo mismo en internet. Tres un nick. Apenas he empezado a aceptarme a mí mismo en la vida real. Y me ha llevado un tiempo. ¿En serio? ¿Y qué es lo que ha cambiado en tu vida para que eso suceda? Se lo debo a los amigos que hice en una asociación LGBT de aquí. Me han apoyado mucho y al final he comprendido que no soy un bicho raro y que me tengo que aceptar por lo que soy. No hace falta que me expliques lo que significa LGBT. Yo tampoco voy a una asociación LGBT en mi ciudad. Yo tampoco voy. Yo... Ah, porque... ¿Di tampoco? También. ¿Hay asociaciones? No sabía. ¿Vale? Anda. Ya te contaré la próxima vez. Tengo que dejarte. Unos familiares vienen mañana y tengo que ir a la cama pronto. Vale, nos vemos. Hey Sam, ¿qué tal? ¿Lo has pasado bien con tu familia? Uy. A la fin. Pues tengo que decir que fue un poco mierda. No la pasé bien para nada. Mi familia es un pelín conservadora. No muy abierta a la gente que los demás. Te puedo hacer una idea. Te puedes hacer una idea, ¿no? Sí, fuiste a salir del armario y se montó el lío. Ah, no. Ni lo intentaría con ellos. Me echarían al momento. Vaya mierda. ¿Qué es que le sentaría tan mal tener una hija bisexual? No estoy muy segura que esa lo aceptarían. Pero no creo que encajasen tan bien con que su hijo en realidad es una chica y además bisexual. Y a ver, no me había dicho que eres una mujer trans. Perdón, ¿te molesta? ¿Te sienta mal? Para nada, soy la última persona que te jugaría por eso, lo juro. He conocido muchos amigos y amigas trans y algunas de sus historias son terribles. No ya solo por la familia, sino por cómo la gente te mira y te habla de ti. Como si tuvieran poder de voto en cómo tienes que llevar tu vida. Aunque no te conozco de nada. Algo así. ¿Tienes algún ejemplo? Tengo una amiga trans a la que siempre le preguntan en la calle si es chico o chica. Venga ya. ¿De verdad te está importante? Tengo otro amigo que la gente se le acerca cuando no le conocen mucho. Y cuando se enteran, lo primero que le preguntan es... ¿Cómo te lo montas en la cama? No es el tipo de pregunta que le harías a un desconocido. Pero como es trans, las normas básicas de educación no se aplican. Buah, qué asco. A mí no me han tocado mucho la moral aún. Pero es porque solo le he contado a un par de personas. Es difícil aceptarte y ver y ser sincera contigo mismo. Pero la persona más importante de tu vida eres tú. No es fácil. Aún soy joven. No estoy cómoda en mi propia piel. Y mis padres y mi entorno no saben nada. No son tolerantes y creen que soy el hijo perfecto. Y eso... ¿Y eso otro de tu entorno? ¿No has hablado nunca con nadie sobre ti? Bueno, más o menos, supongo que con algunos... Perdón, no quiero ser cotilla. Solo quiero ayudar, pero podemos dejar el tema si quieres. No, 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 está bien. Me gusta estar contigo, sabes escuchar. Me hace sentir segura. No se lo puedo decir a mis padres. No me quieren por quien soy, sino por quien ellos quieren que sea. Sí, realmente no aguantas más con tu familia. Hay varias asociaciones de acogida para jóvenes que quieren empezar de nuevo. De verdad, eso es genial. ¿Tienes amigos con lo que estar? Quiero decir que sepa que eres trans. Mi mejor amiga Alice, lo sabes. Puedo confiar en ella siempre. Me alegro de leer eso. Cuéntame más sobre Alice. Ella me empieza a caer bien. La conozco de no hace mucho, de un club de juegos de mesa donde voy los domingos. En realidad, yo iba a este club como chica. Samira. Ah, hasta me ponía una peluca. Pero eres muy valiente. Me alegro de que tuviera la seguridad para esas peluques. Es muy pesante. Bueno, gracias. Bueno, no fue tan bien como pensaba. Al final una puta loca me descubrió y ahora amenaza con contárselo. Ah, ok. Así que he dejado de ir. No deje que te amenacen. Yo estoy muy orgulloso de lo que has hecho. ¿Has probado a buscar apoyos en algún otro sitio aparte de la asociación? ¿Y tu amiga Alice? Mis amigos me han dicho que hace poco han creado en internet un foro nuevo de jóvenes trans. Ah, cada mes participa más gente y hay más idos con temas nuevos. ¿Te paso, Leo? Yo conozco el foro, Biu. Escribo a veces. Igual he chateado con gente que conoces. Pues igual sí, le puedo decir que te mando una invitación para la parte VIP del foro. No hace falta, pero gracias. Ya estoy dentro. Pues ahora me pica la curiosidad por saber cómo eres, chica valiente. De verdad, me gustaría verte con una sonrisa de oreja a oreja. Feliz contigo mismo y con tu peluca. Perdón, solo si tú quieres, claro. Creo que solo tengo una donde salgo bien y con una peluca. La tengo que buscar porque la borré de mi teléfono. Puedo buscarla para mandar aquí. Aquí estoy yo. Era muy guapo, Feliz. Muchísimas gracias. Ahora te toca a ti. Escucha. Borrador. Ah, voy a tener que ir al borrador para ver eso. Y yo. Rueda de foro, presentaciones, ahogarte. Oh, vaping. Seguido del armario. Belleza, hobbies, VIP. Introduce tu contraseña para decirle la acción VIP. Ah, no mento. Ok, a ver. No, no mento. Yo recomiendo leerlo. Pero si quieres llegar al pascord para la sección VIP, continúe. Ok. Cinco. Ah, tengo que insistir. Ok. Uno. Quedan dos intentos. ¿Cuál es el año nacimiento de tu padre? Ah, pues... Pues... Build both tutorial emails and download any photos that are attached. You can also download at the music file, but I think those are extras. Let's open the gallery and look at the photo of Sam's that are blown up. Eh, creo que ya lo había agarrado. Su padre. Este. No, este es... Cumpleaños. Técándoles, técándoles, técándoles. No está jugando. Hmm... Hmm... Ah... 54. Fecha de la foto... 21... 12 del 21. Ah... Por eso me dieron la calculadora, ¿no? Ah, ok. Es... 2015, ¿no? Eh... Supongo que es... 2015... ... ... ... ... ... ... ... ... 1991... ... ... ... ... ... ... de ir a mensajes para agarrar el link de vuelta ha recibido este mensaje porque ha solicitado la nueva contraseña y ha contestado 2, 4, 4, 4, 9, 5 2, 4, 4, 4, 9, 5 2, 4, 4, 4, 9, 5 ahora sí bueno ok por dónde empiezo vamos a empezar por abajo supongo sale muy bien Heidi se lo tiene que hacer ah pensé que eran varios threads bueno no ¿qué tal? soy Bárbara de Cobonia con amor yo soy Harry de Melbourne Clotilde de Dinatown a vuestro servicio Víctor de Gipul yo soy Heidi y soy de Santa Rafaela pero vayamos al grano ¿quién va al orgullo del 19 de diciembre? me muero de ganas desde que estuve de 2013 por última vez nos veremos otra vez Clau yo también voy yo tengo planes de ir también estaba pensando en decirle a something que se venga que se venga la conozco del centro LGBT se hizo que es una tía legal yo creo que se le puede invitar al foro BIP ¿no? prefiero conocer a la gente en persona antes de invitarles aquí te lo presento así bien el orgullo gracias por la invitación es un honor hasta aquí me llamo Samira nos hemos conocido este fin de semana pasado saqué un montón de fotos en el orgullo con mi móvil si las puedo subir aquí si bueno son las cosas ya ven estas son las que saqué y gracias a Bárbara por la que me sacaste a mí es la primera vez que salgo en una foto si no se mira y me siento bien what ojos azules ah es es ah si ojos azules ¿no? lo único en ojos azules si es genial puedes subirlas y dejarlas aquí en las que quería las quería borrar el teléfono por si me las pillaba mi madre siempre está tocando mis cosas de hecho la son quieres un consejillo para evitar accidentes con tu madre y el móvil puedes instalar una app que se pueda calculadora falsa aparece una calculadora de verdad y funciona pero como cuando la instalas tiene que configurar una clave luego al introducir ese código pulsar el bu... ahhh se abre una carpeta oculta donde puedes poner lo que quieras ala es una idea fantabulosa ¿por qué me entero de esto ahora ya que he borrado las fotos? pues ya me la he instalado y he borrado el resto de mi material secreto ahí me alegro de que te sirvió el consejo has elegido una contraseña bien segura es la más segura del mundo pero no se me va a olvidar tiene que ver con la gente del foro me encanta mi foto me gustaría usarla en una app creo que las he usado hasta ahora son horribles como me las bajo ok ok hay una cosa ya no 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 te voy a romper no 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 Ah, un momentito, tengo que bajarlas, ¿no? ¿Otras? ¿No? ¿Y ahora? ¿Pero por qué me iba a pasar a él? ¿Si él está en el foro igual? Yo supongo que es ella, esa. Ajá. ¿Verdad? Ok. Ahora voy a ir a López. Ajá. Ajá. Voy a juntar la foto. Ahí. Solia es muy guapa. Se la sacaron durante el orgullo trans de Kobonia. Reconozco la ciudad. Kobonia es la mejor. Es una ciudad muy acajadora de la comunidad. Ya. Kobonia. Creo que eso es la contraseña. Ahora creo que sí. Logitito que sí. Vamos a el tiempo. Kobonia, 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 Kobonia. Aquí. 85922. 85922. I am genius. Fucking genius. Diario personal. Oh. Más texto. A ver. Por fin tengo teléfono nuevo después de que me robaran el otro. Funciona bien, pero no sé si me gusta mucho. Perdí todo lo que tenía en mi otro teléfono. Viejas fotos, mensajes. Por otra parte, me gusta pensar que algún significado en el hecho de haberlo perdido. Quizás sea el universo diciéndome algo como, venga, es momento de renovarse. Agarra el toro de los cuernos y empieza de nuevo. Mañana hay una reunión del grupo de apoyo a la juventud LGBT. A ver si me convenzo para ir. Eso fue el primero del doce. Ok. Dos del doce. Te he ido a la reunión del grupo de apoyo. Me he tenido que inventar algo para que mamá me dejase ir al libro. Así que le he contado que me he unido al club de lectura. Se ha puesto tan contenta que ha hecho un pastel para el libro. Hace todo lo que puede para que yo haga nuevos amigos. Aunque si supiera la clase de amigos que hago allí, no creo que se molestara tanto con los pasteles. La sesión de juegos de mesa ha sido lo más hoy. Pero Melissa después me ha mosqueado bastante. La ha vuelto a armar por Alice. He de decir que me cabrea que se ponga tan celosa. Pero tampoco puedo permitir que Melissa y Alice se conozcan. Alice piensa que soy Samira. Pero Melissa soy Samuel. Siempre seré Samuel para ella. Se lo tendré que contar a Melissa algún día. Pero por ahora no creo que pueda serlo. Además llevamos tres años juntos. Y ella probablemente tenga la impresión de que estoy en un rollo que para siempre es junto. Yo también la quiero mucho. Pero sé que no le iba a gustar nada que sea. Samira. Por suerte Melissa es de las que no quiere sexo hasta el matrimonio. Porque de verdad yo no quiero estar desnuda frente a ella por el momento. No me siento bien con mi cuerpo por eso. Ajá. Ok. Hoy me han recomendado... Me han recomendado en un grupo de apoyo que salga del armario al menos para una persona en la que confíe. He pensado que podría hablarle con Alice sobre esto en el domingo. Creo que soy lesiana. Porque ya le he contado cosas de Melissa. No creo que se le tomase mal si le digo que yo en realidad nací siendo Samira. Vaya día de mierda. Entras. Ok. Esperaba poder salir del armario con Alice hoy durante la sesión de juegos de mesa al mediodía. No solo no lo he hecho, sino que he acabado encerrándome mal de mí misma y en mi pequeño mundo. Lola. La muy imbécil me ha llevado a un rincón para hablar de algo privado. Parece que suenebra va a mi cole y mirando un anuario de las fotos de todos los cursos me ha reconocido. Así que me ha empezado a hacer preguntas. Claro. He intentado que se crea que tengo un gemelo. Y eso. Ay, Dios. Hola, Sarron, que juega a dramas amorosos en celular genio. Eso. A ver. Así que me he empezado a hacer preguntas. Claro. He intentado que se crea que tengo un gemelo. Pero he acabado balbuceando y hablando más de la cuenta. Me ha dicho que podía contarle la verdad en plan, Samira, tía, puedes confiar en mí. Con su voz de pito. Le he contado todo y menudo error. Se lo ha tomado fatal. Me ha llamado monstruo. Me ha dicho que no me quiere ver allí ni que juegue con ellos nunca más. Me quiero morir. Va. Dieciocho del doce. Mañana es el orgullo, trans. Estoy tan nerviosa que casi no puedo dormir. Ya. Y esto después de... De eso. Ha sido simplemente alucinante. Por primera vez en mi vida me he sentido como parte de Diego Grande. Nadie me juzgaba. Y Cogonia es una ciudad tan chula. Me encantaría vivir allí. Más que en Maryland. De verdad. Maryland es la ciudad más odiosa del mundo. Fijo. Que tres cuartos de la población no saben ni lo que significa el IGLT. Orgullo transforme. Exactamente. Esta noche fue el cumpleaños del papá. Hemos tenido una noche agradable solo con mis padres y Melissa. Lo que me molestó fue cuando se pusieron a hablar de los derechos de adopción por parte de pareja del mismo sexo. No sabían que mis padres podían ser tan rancios. Y al parecer Melissa también lo es. Papá es súper homófobo. Nunca me atrevería a salir del armario con él. Y... Oh, Dios mío. Menudo día de mierda. Lo acabo de dejar con Melissa. Sí, sí. Que la había dejado tirada. Dijimos no. Y a la mierda. Y vamos a quedar esta noche para celebrar el año nuevo. Los dos juntos. Pensé que sería una noche tranquila. Que ella estaría cansada por el vuelo. Pero parece que no. Para nada. Hasta que haría salir por ahí toda la noche. De decirme siempre que ella quería esperar al matrimonio a mandarme de pronto una foto de lencería. Toda provocativa que iba a ponerse para esta noche. Quizás se está sintiendo amenazada por Alice y pienso que sería una buena forma de tenerme atada. Pero ni hablar de eso. No me siento con fuerzas de seguir mintiendo de él. Pero tampoco puedo decirle la verdad. 6 del 1. La madre de Melissa ha llamado. Parece que intentó suicidarse el día de la noche, vieja. Oh. Joder. No me lo puedo creer. Es culpa mía. Fue una completa idiota. Soy lo peor. Me siento fatal después de oír las noticias. Y he acabado por llamar a Alice. Le he soltado todo. Ya lo saben. Ella ha estado tremenda y realmente me he servido de mucho decirle por fin la verdad. Pero no cambia nada el hecho de que me sienta como una mierda por lo de Melissa. Joder. ¿Cómo ha podido hacerlo? Ok. Tendencias en suicidas. 7 del 1. No, Melissa, me ha dicho que soy una persona tóxica. De verdad. No merezco vivir. Ajá. 11 del 1. Los del Love Note, la bandita. Se han puesto en contacto porque les interesa mi música. Oíso la alegría de la huerta. 17 del 1. Esto es 18 porque según venía de él. No, 31. Ok. Buffalo. Me han apuntado en una plataforma para conocer gente legal. Alice me ha convencido de que era la mejor manera de quitarme a Melissa la cabeza. No me convence mucho. De entrada, no parece que el sitio sea adecuado para bisexuales o homosexuales. No se pueden ver perfiles de tu mismo género. Así que he abierto dos cuentas para ver perfiles diferentes. Tengo mis dudas sobre si hay, si ha sido una buena idea. Ni siquiera sé lo que busco. 27. No puedo más. No sé si el día podría haber sido peor. Pero me he enterado por Teo que nuestros padres llevan años mintiéndonos. Diciéndonos. Diciendo que el primo Eric se fue a una secta. Cuando lo que pasó en realidad fue que le echaron de la casa al enterarse de que era gay. Ah. Ni me planteó, ni me planteó, ya intenta salir del armario para esta familia de mierda. La otra mala noticia del día es que Alice se marcha de Melren. Se acaba de apuntar para un semestre en el extranjero en la universidad de sus sueños y se marcha dentro de poco. Se marcha el único apoyo que tengo en esta ciudad. No puedo ni alegrarme por ella. Aunque sé que debería. Ah. Por eso se mandó el mensaje. Ok. 29 del 1. En dos días cumplo los 18. No. No es que sea creyente. Pero hoy me ha dado por restar para que algo pase. Necesito algo que me diga. Olvida el resto. Bórralo de tu vida. No guardes nada del presente y a la mierda tu ropa de chico de Melren. A la mierda tu teléfono y lárgate a empezar de nuevo en otro lugar. 31. Ya. Acabamos de pasar la medianoche. Tengo 18 desde hace 5 minutos y no tengo que depender de mis padres. Soy un adulto. Ojalá pudiera decir una adulta valiente, responsable e independiente. Pero es algo más como una adulta trans atrapada en Melren. Siento que ya no aguanto más esta ciudad. Ok. Recibió el mail. Te escribo de la sala de ordenador el centro LGBT de Kobunier. Acabo de llegar y el plan es construir mi vida aquí. Es una decisión que he tomado casi sin pensar. Momento. Casi sin pensar, pero es que yo no aguantabas más, Melren. Me estaba agobiando demasiado y tú eras mi único apoyo. Así que me entró bastante la depre cuando me dijiste que te marchabas de la ciudad. Le mandé yo, ¿no? Sí, este mensaje soy yo. En realidad tienes razón y doy demasiada importancia a las fechas y señales del destino. Y estaba esperando una señal. Algo. Pues no te lo vas a creer. Pero mi gran regalo de cumpleaños era un pedazo de moto. ¿Cómo podía eso no ser una señal? Yo buscaba la manera de romper con todo. Dije que iba a dar una vuelta para probarla y me marché. Y sentí como un gran alivio dentro de mí. Quería borrar también cualquier rastro reconocido de mi vida anterior. Así que tiré mi teléfono por ahí sin pensar. Así que bueno, no puedo llamar. No soy muy lista, ¿eh? Te mandé por mail mi número nuevo, te lo prometo. Por otra parte, mi teléfono no estaba bloqueado. Y cualquiera lo podría encontrar. Me fastidia bastante que la gente ande con mirones. Investigando en uno de estos de mi antiguo show. De esa vida que ya no reconozco como mía. Hola Sam. Me alegro que reunieras el valor para pirarte y reconstruir tu vida. Aunque a partir de ahora vaya a estar muy lejos de donde tú estés. Aún puedes contar conmigo si las cosas se complican. Sobre el teléfono no te preocupes porque. Lo más probable es que alguien lo encuentre, borre todo y se lo quede. Al fin y al cabo, está casi nuevo. Si es alguien legal y con buenas intenciones. Mirará a ver si el dueño está por ahí para devolvárselo. Y cuando vea lo que hay alrededor, seguro no entienda las razones por las que te fuiste. Y acabará igualmente borrándolo todo para eliminar cualquier rastro de tu vida. Borrar todos los datos. Por un momentito, déjame leer esto. Si, tengo que hacerlo. Ok. Si, en realidad tengo que hacerlo. No, no le voy a devolver. Este celular es mío. Gracias por jugar. Ok. Esto fue corto. Muy corto. Pero creo que entiendo a qué quería llevar. Meterle root mínimo. Agradecimientos. Mecenas. Para iniciar el juego. Bueno. Pero supongo que eso fue todo. Bueno. Salir. Salir, 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 salir. Ya, ya, ya. Ahora voy a otro juego. Ahora sí voy a jugar a otra cosa. Realmente. Me quedé una hora leyendo mensajes de tu celular. Dios mío. 10 de 10 higiene. Mucha agua. Muchas penitas. También. A ver. Voy a cambiar lo que dice Twitch. Y voy a jugar Tombstone. Uy, uu, 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 uu. Ahora sí, ahora sí voy a ir con algo bueno. A ver. No. Switch. Dashboard. Voy a cambiar el jueguito que voy a ir ahora. Ahora sí. Dame dos segundos. Ahí está. Gracias por ver el video.